Hola, buenos días. Mira, somos Eva, la del Sharpay Negro, que se llama Pepa, de Sevilla, que hace mucho ya que no os preguntaba nada. Mira, era para preguntaros. Le hemos hecho la derivación del DSA, me parece que se llama, para ver el grado de amiloidosis que tenía, si estaba en una fase incipiente o porque ya padece de proteínas en la orina y hace cristales también en la orina. Entonces, bueno, de momento nos ha salido bajito, estupenda, vamos. Pero yo quería saber cada cuánto tiempo es recomendable hacernos ese tipo de analítica. La veterinaria me ha dicho un año, no sé si está bien o es mucho tiempo, porque, hombre, sabemos que a lo mejor lo va a tener de aquí a un tiempo y queremos cogerlo en una fase incipiente, claro. ¿Vale? Que muchísimas gracias y nada, enhorabuena por el programa. Gracias a ti, Eva. Un beso grande, cariño. En principio dirá la gente amiloidosis, esto que es lo de House, ¿no? Hombre, dice que tiene proteína en la orina, yo lo embotellaría y lo vendería en los gimnasios. Claro, sí, sí, para salir de gimnasios y decir, venga, proteína. En el mismo color que él. Uy, iba a hacer una marca. Escuchadme una cosita, la amiloidosis es un problema que pueden sufrir los arpeis porque tienen esa característica piel, ¿vale? Arrugada, rugosa y con estos depósitos de amiloides. Estas analíticas que nos comenta Eva, si el veterinario o la veterinaria te ha dicho que una vez al año es que su tranquilidad le indica que el control analítico no ha de ser urgente. En principio, si te ha dicho un año, cumple con ello. ¿Que te quieres quedar más tranquila? Pues hazle la analítica dos veces al año. Pero que si tu veterinario, ante la visión de los resultados, no tiene prisa y te ha dicho una vez al año, por algo será. Lo importante, que ya me imagino que te lo habrá dicho el compañero, es que tenga una dieta específica para prevenir esos depósitos de cristales en la orina. Un perro controlado, como estás haciendo tú, con un veterinario que apoye tu interés, seguro que es salud para muchos años. Sigue.